Ya está nacional No ha llegado Sigue llegando la gente Sigue llegando la gente Cada vez hay más personas que están expresando Soporte con esta presencia A nuestro lado Sobre la noche Tiene que ser un lucho Para mantener una mejor elección Esas millones de personas Están que contribuyen a la civilidad Con la pacífica Esto es lo que dice la Constitución Nacional Que tenemos el derecho a manifestar Pacíficamente Y eso es exactamente lo que estamos haciendo Si algo es lo que dice nosotros Acá lo que dice un lucho Estamos acostumbrados a hacer las cosas Tienes hechas Con disciplina, con solidaridad y con seguridad 8 años repetidos 76% de la votación Dicen que es así Los violentos son nosotros